Colegas, familiares y amigos, permítame comenzar por expresarle, señor presidente, mi más sincera gratitud por la confianza que ha depositado en mí al designarme como ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. La invitación a ser parte de su gobierno es para mí un gran honor y asumo este reto como una elevada responsabilidad con el país que espero cumplir con el compromiso y la vocación de servicio público que he aplicado en cada posición que he ocupado en el Estado. El reto tendrá además un significado mayor en el momento complejo que vive el país y en el que la Cancillería acompañará al señor presidente en lo que considere necesario para apoyar la conversación nacional que permita fortalecer la agenda social del gobierno, avanzar en equidad y consolidar las instituciones democráticas. Apreciados amigos, la política exterior juega un papel significativo en el logro de los objetivos de legalidad, emprendimiento y equidad plasmados en el Pacto por Colombia, definido en el Plan Nacional de Desarrollo. El fortalecimiento de la legalidad nos impone trabajar internacionalmente por la prevalencia de los principios de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho, la promoción y protección de los derechos humanos y la cooperación por la paz y la seguridad. Para concretar los avances en materia de emprendimiento, la Cancillería debe consolidar relaciones internacionales en materia de inversión extranjera, comercio, energía, infraestructura, innovación, impulso a la economía naranja y la cooperación en sectores decisivos para el crecimiento y el desarrollo sostenible. En materia de equidad, el compromiso del gobierno del presidente Duque con la reducción de las brechas sociales y económicas acumuladas por años en nuestro país es fundamental. En este campo, la Cancillería tiene un papel esencial para impulsar las acciones globales articuladas y la cooperación que nos permitan cumplir la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Agenda que debe permitir a los países en desarrollo como el nuestro avanzar en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales para toda la población y en la protección ambiental que se requiere para que las futuras generaciones tengan mejores oportunidades de vida. Por otra parte, espero, señor presidente, contribuir durante mi gestión a la búsqueda de mayor apoyo externo en la respuesta a la situación de los migrantes venezolanos que urgen de asistencia humanitaria y de iniciativas para la normalización de sus proyectos de vida. También trabajaré por fortalecer los programas que impulsa la Cancillería en materia de servicios y programas dirigidos a los connacionales que viven en el exterior, así como apoyar el afianzamiento de una carrera diplomática y consular de alto nivel profesional, innovadora, acorde con los retos que imponen las relaciones internacionales en el mundo de hoy. Quiero expresar hoy mi más especial reconocimiento al doctor Carlos Holmes Trujillo García por el liderazgo y por la visión que demostró al frente de la Cancillería y transmitirle mi confianza en que obtendrá resultados sobresalientes en el nuevo reto que ha asumido en la cartera de defensa, institución de importancia central para el avance y estabilidad de nuestra nación. Señor presidente y apreciados amigos, durante mi desempeño como senadora, presidente del Congreso y embajadora de Colombia ante la ONU, pude constatar de manera directa los enormes desafíos que se le plantean a Colombia en el escenario globalizado en que vivimos. Somos un Estado con enormes retos internos, pero también una nación que puede aportar al mundo buenas prácticas y experiencias en las más diversas temáticas y ejercer liderazgos para fortalecer la cooperación internacional en campos del desarrollo, la paz y los derechos humanos. Le ratifico mi entera disposición para a su lado y bajo su dirección seguir fortaleciendo las relaciones de Colombia con el mundo mediante la ejecución de una política exterior responsable, innovadora y constructiva. Una política exterior que promueva y salvaguarde los intereses nacionales en todos los ámbitos, y que contribuya a los objetivos de legalidad, emprendimiento y equidad que impulsa su gobierno y que nos permitirán construir el bienestar y la paz duradera que anhela Colombia. Señor presidente, le reitero mi gratitud por este gran honor que usted me ha concedido. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos